Con todos los públicos presentes, mi padrino, mi madrina, muchísimas gracias madrina, padrino, por este suma que muere el cabrón, estoy eternamente agradecido con todos los públicos presentes. Muchísimas gracias por este motivo de patrimonio. Gracias, muchísimas gracias, estoy eternamente agradecido con todos. No les desplaudaré que cualquier compromiso siempre es recíproco, hoy por mí, mañana por ti. Eso nunca me olvidaré. Muchísimas gracias. Vamos Valentín, Valentín, caramba. ¡Vamos, weón, 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 weón. ¡Ven, weón, 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 weón! Gracias por mi presente, por todos mis primos, primas, mi mamá, mi padre, mi padre, mi padre. Gracias por todo, yo agradecido a mis jueces, por muy agradecida con todos, Perú, por muy general, por acompañarme en este momento. Gracias por sufrir. Gracias. De la pena recibir, gracias, que estamos hoy, gracias. Dios que me lo pido a todos. Gracias. Diviértense hasta el último, hay que bailar, hay que gozar, de repente, mañana no estemos, hoy estemos, mañana de repente nos truce, gracias. y 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 20 soles más ¿Para 50.000 chicas? ¿No es más? Para... ¿Era más? Irma, Irma. De igual manera, si falta cualquier cosita, por favor, comunícanos. Pasó la voz, todos, vamos a estar ahí. Vamos a un día de llamo. Por favor. Mañones. Ya, nos entrenamos. Mañones, ya. ¡Apárenme! 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 ¡T WHODA CUÁRNEME! ¡Tamán,étamán, éme! ¡EPE! ¡Gracias! 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 Yo soy el arma Eso, eso, eso Sucale 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 la piel Oye Ey, ey, ey Ey Llébralo Llébralo Ay, Dios mío Sucatupaneca, ponte a bailar Sucatupaneca, ponte a gozar Así, así Eso Dívalos 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 Vamos a ser Vendosa Ay, Dios mío Van a bailar Eso sí Vamos a ser Dívalos 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 Números Dívalos size Tompa chulo está Vamos a hacerle Tompa chulo Vamos a hacerle Tompa chulo ¡Síru, y te lleno! ¡Vamos a chelita! 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 ¡Eso! Eso, 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 eso A ver, chicos, oye, rompe el piso Eso, sí Salando así a producción es hermosa Es otra cosa Porque me dicen que te vas y no te he ido Hasta cuando Eso Y dice Un, dos, para bailar Un, dos, para gozar ¿Lo dice? ¿Lo dice? Sí Porque me dicen que te vas Que me voy Que te vas Que me voy Que te vas Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Y nunca te has sido tú Oye Y dice Porque me dicen que te vas Que me voy Que te vas Que me voy Que te vas Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy No me amenaces, linda chiquilla, cuando se abriga yo te he perdido Me estás queriendo, me estás amando, es lo que pasa, eres el loco Así es, se lo van a hacer a Claudio, Chagia, Atairo y a Lorenza Choceniva, padrinos de Babilonio, eso Claudio, Lorenza, eso ¡Oye! ¡Eso, padrino! ¡Oye! ¡Eso, padrino! ¡Y se! ¡Así! ¡Un, dos, para gozar! ¡Un, dos, para gozar! ¡Un, dos, para gozar! ¡Oye! 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 ¡Oye que me voy 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 nunca ha tenido tu no me amenaces linda chiquilla con tus cabrillas me estás queriendo me estás amando tai lo que pasa eres celosa se acaban las cosechas consente los mojines se acaba las cosechas se acaba las cosechas consente los mojines consente los amores no se acaba Comienza así, comienza no Comienza chiquilla me voy ahí Comienza flaky Comienza así, comienza no Comienza chiquilla me voy ahí Comienza flaky ¡Y ahí soy yo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muestra costumbre!